G7. Agua. G8. Agua. G10. Agua. Madre mía, Silvia, todo agua. Parece que me estás haciendo trampas hoy. No tía, perdona. Es que en el próximo programa vamos a tratar el problemón que hay sobre el agua y estoy obsesionada. Es que nos vamos a convertir en un secarrar. Pues déjate de agua y vuelva a la tierra que estamos echando una partidita. Venga, venga. D6. Desierto. Me estás vacilando. Me estoy vacilando. Fue una plantilla. No mi estás vacilando. No. Si. Gracias.